El dolor de una persona que ha perdido a un padre o hijo solo puede describirse como inmensurable. Pero, ¿qué sucede cuando una familia entera simplemente se levanta y desaparece de un día para otro? Con solo unos pocos seres queridos dejados atrás para recoger los pedazos, se convierte en una carrera contra el reloj para encontrar respuestas antes de que no quede nadie para buscarlos. En el episodio de hoy buscamos arrojar luz sobre tales misterios mientras examinamos tres casos de familias que desaparecieron en el aire. La familia Bernens García fue vista por última vez en Los Ángeles, California, el 15 de marzo de 1982. La familia consistía en Carmen María Bernens García, de 41 años, su esposo Diego García, de 28 años, y la hija de Carmen, Bárbara Aurora Bernens, de 8 años. El trío vivía junto en la calle Division en el área de Glassell Park, un... y la propiedad era una residencia dividida, con la madre de Carmen viviendo arriba. En la mañana del 15 de marzo, la madre de Carmen bajó las escaleras para encontrar a su hija llorando. Sin embargo, en ese momento, no pensó en preguntar qué estaba mal. Alrededor de las 12 del mediodía, Carmen, Bárbara y Diego subieron a su vehículo, un Toyota Corolla Marrón de 1977, y se alejaron de la residencia. La madre de Carmen nunca volvió a verlos, y no está claro a dónde se dirigían o si compartieron esa información. Es notable que la familia no se llevó nada consigo, dejando atrás sus ropas y pertenencias personales, e incluso el perro de la familia. La madre de Carmen describió su hogar como limpio e intacto. El 25 de abril, más de un mes. Después de que la familia desapareció, su Toyota fue descubierto a 500 pies de profundidad en una garganta en las montañas San Gabriel, fuera de la ruta 2 cerca de Big Pines, California. Estaba vacío y parecía estar atascado en un banco de nieve, enterrado en cinco pies de nieve, con el techo aplastado hacia adentro. Aun así, no había señales de juego sucio o incluso de lesiones, y no había sangre dentro del vehículo, ni nada que indicara que la familia había sufrido algún daño. La carretera de la que se había recuperado el Toyota había estado cerrada desde el 16 de marzo, justo un día después de que la familia había dejado su hogar en LA. Los investigadores teorizaron que el coche fue empujado montaña abajo por alguien que intentaba ocultarlo o que accidentalmente fue golpeado fuera del camino por un Aquitanieves cuyo conductor no lo notó. Lamentablemente hubo escasos avances en el caso después de que se encontró el vehículo de la familia. No obstante, circulaban muchos rumores por la ciudad. Se afirmaba que Carmen, recién convertida al mormonismo, estaba ligada a un culto religioso, que realizaba sacrificios de pollos vivos a la luz de las velas. Como era de esperar, esta idea nunca ha sido corroborada. Otra sugerencia fue que Diego se había involucrado en un violento esquema de drogas o juegos de azar y que la familia estaba intentando huir de LA para evitar el peligro o incluso la muerte. Este rumor afirmaba que el trío iba a comenzar una nueva vida en el barrio de Little Havana en Miami, Florida. Sin embargo, esta teoría tampoco ha sido probada. Hubo informes de avistamientos de Carmen en los meses posteriores a su desaparición, pero nunca se presentó ningún testigo que afirmara haber visto a su esposo o hija. Los avistamientos de la propia Carmen nunca han sido corroborados. Carmen había estado casada una vez antes de dar el sí con Diego. Este otro hombre es el padre biológico de Bárbara. Sin embargo, no hay indicación de que él haya sido considerado alguna vez una persona de interés o sospechoso en el caso. La familia Bernanz García fue vista por última vez en LA, California, el 15 de marzo de 1982, cuando se alejaron de su casa en su Toyota Corolla marrón de 1977. El coche fue encontrado abandonado más de un mes después en las montañas de San Gabriel, fuera de la ruta 2 cerca de Big Pines, California. Carmen Bernanz García desapareció a los 41 años. Es descrita como una mujer blanca, de pelo negro y ojos oscuros. Mide 5 pies 6 y pesaba cerca de 95.2 kilogramos cuando desapareció. Tiene las orejas perforadas. Si aún está viva, tendría 82 años. Diego García desapareció a los 28 años. Se describe como un hombre hispano con cabello negro y ojos marrones. Mide 5 pies 4 pulgadas y pesaba alrededor de 150 libras en el momento de su desaparición. Puede que tenga bigote. Diego nació en Cuba y si aún está vivo, tendría 69 años. Bárbara Aurora Bernanz tenía sólo 8 años cuando desapareció junto a su madre y padrastro. Se la describe como una mujer birracial, siendo mitad blanca y mitad hispana, con cabello negro y ojos marrones. Medía 1 metro 50 y pesaba 45 kilogramos cuando desapareció. Puede usar el apellido García y si aún está viva, tendrá 49 años. Si tiene alguna información sobre la desaparición de la familia Bernanz García, puede llamar al Departamento de Policía de Los Ángeles al 21-3996-11800. La familia Stewart. Mary Elizabeth Stewart, de 32 años, fue vista por última vez en Honeydew, California, el 10 de diciembre de 1977. Alrededor de las 10 de la mañana de ese día, salió de su residencia con sus dos hijos pequeños, planeando hacer algunos recados. Mary tenía la intención de visitar la tienda de comestibles, una tienda de reparación de televisores en Eureka o Fairfield, y los ópticos, y tenía 200 dólares en su persona para cubrir los gastos. Ella y sus hijos, Fanny Phone Stewart, de un año, y Jessie Flo Stewart, de dos años, debían regresar a casa después, pero nunca lo hicieron. Desde entonces, nunca se ha vuelto a ver a Mary, Fanny y Jessie. A pesar de que Mary estaba casada en ese momento con Byron McGrace Stewart, el padre de los niños, el trío no fue reportado como desaparecido hasta que pasaron tres días. Un amigo de Mary presentó el informe de persona desaparecida. Posteriormente, los oficiales de policía hablaron con ópticos y talleres de reparación de televisores, pero no había registro de las supuestas visitas de Mary Stewart. Más de un mes después, el 19 de enero de 1978, se encontró el coche de Mary, una camioneta Opel Roja con la matrícula 456A-EEE en un antiguo camino de troncos a pocos kilómetros de casa. Se informó que la carretera no formaba parte de su ruta habitual, pero eventualmente la llevaría de regreso a su residencia. Es notable que la línea de gasolina del coche estaba rota y había comestibles y ropa para lavar en la parte trasera, junto con un televisor. Aún más extraño fue el hecho de que el televisor había sido reparado, a pesar de que nadie tenía un registro de Mary como cliente en su tienda. Byron Stewart pronto se convirtió en el principal sospechoso del caso, y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Se informó que tenía un mal temperamento y un historial violento, pero no se encontró suficiente evidencia que pudiera conectarlo con el crimen y los cuerpos de su esposa e hijos aún están desaparecidos. Tras desaparecer, Stewart empezó a actuar de forma extraña, sosteniendo que su familia había sido secuestrada por aliens. Se volvió alcohólico y drogadicto. Fue diagnosticado con síndrome de inmunodeficiencia adquirida en 1991. Murió cinco años después a la edad de 48. Después de que Mary, Jessie y Fanny desaparecieron, Stewart nunca se volvió a casar ni tuvo más hijos. En 2009 se reabrió el caso de la desaparecida familia Stewart, pero nunca se ha encontrado rastro de ellos más allá de su coche. Mary Elizabeth Stewart, de 32 años, fue vista por última vez en Honeydew, California, cerca de las 10 am. La mañana del 10 de diciembre de 1977, con sus dos hijas, Fanny Stewart, de un año, y Jessie Flo Stewart, de dos años. Mary se describe como una mujer blanca con cabello castaño y ojos azules. Mide cinco pies y cinco pulgadas y pesaba alrededor de 135 libras en el momento de su desaparición. Puede usar el nombre Dankert, y cuando desapareció, conducía una camioneta opal roja con el número de placa 456AII, que se recuperó un mes después de su desaparición. Si Mary viviera, tendría 78 años. Se describe a ambas hijas de Mary como blancas, con ojos color avellana. Fanny, pelirroja, medía 61 centímetros y pesaba 9 kilogramos al desaparecer. Jessie, rubia, medía 81 centímetros y pesaba 11 kilogramos al desaparecer. Ambos niños estarán en sus últimos 40 años si aún están vivos. Si tienes alguna información sobre la desaparición de la familia Stewart, puedes contactar al Departamento del Sheriff del Condado de Humboldt al 707-445-7439. ¿Tres nueve? La familia Guthrie. Leslie Ann Guthrie, de 29 años, desapareció de Catona, Nueva York, el 5 de febrero de 1977, junto a sus dos hijos, Timothy, de 3 años, y Julie, de 6 años. El trío fue visto por última vez alrededor de la 1 y 30 pm, cuando Leslie recogió a los niños de la casa de su padre, el esposo separado de Leslie, quien vivía en la avenida Grandview en ese momento. Leslie se fue conduciendo una vez que sus hijos estaban asegurados en el asiento trasero. Ella y sus hijos nunca han sido vistos de nuevo, y su vehículo nunca ha sido recuperado. Timothy Sr., el esposo separado de Leslie, fue descartado rápidamente como sospechoso en el caso. Aunque la pareja estaba separada, con Leslie viviendo con su madre en White Plains, Nueva York, tenían una relación amigable y se describían como aún siendo amigos. Según los informes, no existía rencor ni ira, y no se reportaba que Timothy Sr. tuviera un carácter o inclinación violenta. La pareja había sido novios de secundaria, y después de servir en Vietnam, Timothy Sr. tomó un trabajo como vendedor viajero, dejando frecuentemente a Leslie sola con dos niños pequeños. Esto puede haber contribuido a su posterior separación, que según Timothy Sr., había sido liderada por Leslie. Leslie debía devolver a los niños a Timothy Sr. más tarde el día de su desaparición, pero incluso cuando ella no apareció, Timothy Sr. no se inmutó. No era raro que la madre de dos cuidara a los niños durante la noche. No fue hasta la siguiente tarde a las seis en punto que él reportó a la familia como desaparecida. Posteriormente, cooperó completamente con los investigadores, contrató a un investigador privado para ayudar en la búsqueda, y gastó una cantidad considerable de tiempo y dinero buscando a sus hijos desaparecidos y a su madre. Aún así, sus intentos de encontrar un final feliz para la familia fueron infructuosos. Según los informes, no había indicaciones de que Leslie se fuera por voluntad propia y no se creía que estuviera insatisfecha con su vida. Dejó atrás su ropa y pertenencias personales y no retiró cantidades sustanciales de dinero de sus cuentas bancarias antes de desaparecer. Sin embargo, un documental más reciente revela que, según Timothy Sr., Leslie había cambiado considerablemente en los meses que llevaba hasta su desaparición. La describió como obviamente deprimida y diciendo cosas que no tenían sentido. Aún más extraño, estaba comprando y leyendo libros relacionados con lo oculto, con Timothy Sr. indicando que una vez la escuchó sugerir que alguien intentaba comunicarse a través de la estática en la televisión. Aún así, Leslie nunca expresó ningún deseo de hacerse daño a sí misma o a sus hijos. Según el documental, Leslie tenía un nuevo novio en 1976. Ella lo llevó a una fiesta de Nochevieja en ese momento. Se sabe poco de este hombre o si estaba relacionado con la desaparición. En enero de 1977, el médico de Leslie notó que parecía estar sufriendo muchos altibajos e incluso recomendó que se internara en una clínica de salud mental, pero Leslie se negó. Se reporta que después de la desaparición, se encontró una carta de Leslie a su madre en una caja de joyería. Leslie se disculpó por su necesidad de actuar. Sin embargo, nunca se dieron detalles específicos en la carta y no está claro si Leslie quería decir que se estaba escapando o, peor aún, quitándose la vida y la de sus hijos. La policía reveló más tarde que se hicieron varias llamadas a la casa de la madre de Leslie después de que ella desapareció, pero que el llamante colgaba cuando su madre contestaba. Han señalado que esto ocurre más comúnmente con los fugitivos, pero nunca se ha identificado al llamante. En 1984, la policía fue notificada de una mujer en Wyoming que había cambiado su apariencia usando tinte para el cabello y lentes de contacto, y tenía dos niños con ella. Se informó que estaba escondiéndose de alguien y se negó a hablar sobre su pasado. Sin embargo, se descartó que la mujer y los niños fueran Leslie, Timothy Jr. y Julie. Los tres miembros de la familia aún están desaparecidos hasta el día de hoy, y el progreso en su caso ha sido prácticamente inexistente desde mediados de los años 80. En el año 2006, un pariente entregó a la policía una maleta que alguna vez perteneció a Leslie. El estuche tenía tres cepillos de dientes, probablemente usados por Leslie y sus hijos. Se extrajo ácido desoxirribonucleico de los cepillos y se ingresó en una base de datos, pero hasta ahora no ha habido coincidencias. Las circunstancias de las desapariciones no están claras, y el caso aún no se ha resuelto. En 1994 murió la madre de Leslie. Su esposo alejado, Timothy Sr., finalmente salió de Nueva York. Como nunca se ha recuperado el vehículo de Leslie, la teoría predominante en línea es que accidentalmente condujo hacia uno de los numerosos cuerpos de agua dispersos por la zona. Los detectives en línea han sugerido que el clima helado, combinado con las carreteras estrechas y sinuosas locales de la zona, causó que Leslie perdiera el control del coche. Si es cierto, quizás nunca sepamos qué pasó con los Guthrie's, pues el coche podría estar sumergido y ser complicado de hallar. Leslie Ann Guthrie, de 29 años, y sus dos hijos, Timothy Jr., de 3 años y Julie, de 6 años, fueron vistos por última vez en Catona, Nueva York, en la tarde del 5 de febrero de 1977. Se alejaban conduciendo de la casa de Timothy Sr. en Grandview Avenue. El vehículo de Leslie era un Ford Maverick de la serie 300 de 1974 blanco con techo verde y una placa de licencia de Nueva York con el número 636 BBNA. El coche no se ha recuperado. Leslie se describe como una mujer blanca con cabello castaño y ojos marrones. Mide entre 5 pies 4 y 5 pies 7 y pesaba 120 libras en el momento de su desaparición. Fue vista por última vez con una chaqueta de esquí vieja, jeans y botas prestadas dos tallas más pequeñas. Su apellido soltero es Locke. Si Leslie aún está viva, tendría 75 años. Julie Ann Guthrie se describe como una mujer blanca con cabello castaño y ojos azules. Al desaparecer, medía 4 pies y pesaba 25.0 kilogramos. Tiene marcas de nacimiento de fresa en barbilla y espalda. Si aún está viva, tendría 52 años. Mientras tanto, Timothy Patrick Guthrie Jr. se describe como un hombre blanco con cabello castaño y ojos azules. Medía 1 metro y pesaba 13 kilogramos en el momento de su desaparición. Si aún está vivo, tendría 49 años. Si tiene alguna información sobre la desaparición de la familia Guthrie, puede contactar al Departamento de Policía de la ciudad de Bedford al 9142411111. Alternativamente, puede llamar al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados al 1-800-843-5678. Y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez. Beso.